Somos una mierda. Impactamos, pero estamos hablando de un soborno que es un regalo. Un regalo puede ser un soborno disfrazado de obsequio. Te dejé esto para vos. Mirá los paquetitos. Mirá todos los paquetes. ¡Qué lindo! Pero esto puede ser un soborno. Es así. Un regalo puede ser un soborno por obsequio. Ahí está. Por obsequio no, por default. Sí. Por definición. Aquí un conductor en sombra. No se parece a él. No se parece a él. Esta foto, les digo, no sirve como pista, pero es la que tenemos. Carrizo Ford, parece. Porque no se parece a nada. Es exactamente lo contrario. No, no soy yo. Vamos a decir una cosa muy importante. Esta bomba tiene dos horas de vida. Ah, recién. Esto pasó hace dos horas. Está bueno. Está caliente la bomba. Alguien, teníamos otra bomba que la vamos a dejar para próximas emisiones. Bueno, claro. Porque puede esperar. ¿Vas a contar que te traje la manzana? No. Escuchá lo siguiente. Esto pasó hace dos horas. Sí. Dos horas. En un mostrador. Hay un hombre corriendo. ¿Qué tiene que ver? Un hombre corriendo. Porque ¿sabés qué pasa? ¡Ah! ¡Corre un rumor! ¡Cuidado! ¡Corre un rumor! ¡No hay tiempo, Rodríguito! No hay tiempo, Rodríguito. ¡No hay tiempo! No hay tiempo. ¿Qué está corriendo? ¡Una vaca, Maduro! ¡Vamos, vamos, vayas! No hay tiempo, Rodriguito. ¡Aquí! Llegué corriendo. Deténganse con esa foto. Ahí se los dije. No, está muy bien acá. Cálmense. Bueno. Si yo te dijera, Paula Varela. ¿Qué es esto? Un hombre que corre. Un hombre corriendo. Sí. Un obsequio. ¿Qué te da? ¿Qué? Una manzana. Un poco más fuerte. ¿Dinero? ¿Un reloj? No tanto. Un reloj. Un reloj. ¿Una joya? ¡Ollas! ¡Ollas! ¿Ollas para tínes? ¿Le regalaron ollas? Las ollas tienen que ver con esta bomba. Sí. Las ollas tienen que ver. Las ollas tienen que ver. Es una pista. ¡Es una prueba! ¡Pruebas! ¡Pruebas! ¡Tenemos pruebas! ¡Pruebas! ¡Tenemos pruebas! ¿Por qué no me levanta ahí? Es así. No muestren la próxima pista. No, no, no. Esperen con la próxima pista. ¿Qué es donde va? ¿Puedo decir solo una cosa? Sí. Para cada olla en la vida hay una tapa. ¡Ah! ¡Defección! Muy bien. ¿Hay ollas para destapar? Si no, no son ollas. Tomá. Para cada olla en la vida hay una tapa. Muy bien. El tema es así. A ver. Un famose. Sí. Sí, lo tenés, pero bueno. ¿Qué haces? ¡Chingado! Un famose. Es onda, es onda. Famoso. Casco rebelde. No hay que... Vaya de gente que está de acuerdo con el inclusivo o no. Lo ponemos así para no decir si es mujer o hombre. Claro. Un famose. Ah, ¿no vamos a decir? Sí, ahora después sí. Ah, ahora para tirarla. Es una pista. Dale. Un famose. Un famose. Le regaló a un famose conductor. Le regaló a un famose conductor. ¡Cada mía! Algo. Y algunos que estaban ahí, no nosotros, que no estábamos ahí. ¡Oh, Dios lo permita! Pero quien nos envían todas las imágenes que serán la bomba, porque la bomba es la imagen y la imagen es la bomba, nos dice, lo está sobornando. La persona que nos manda esto con absoluta ingenuidad. Discreción. Malicia absoluta. No le he visto un acto de bondad a esa persona. ¡Cero!